No sabes lo que pasa cuando estamos solos Me puse lina para verte y tú te estás conciente Gracias por la vista, gracias Ay, sí, ¿verdad, no? Guau, qué coincidencia Está madre, claro Mi novela, mi novela, mi novela Yo te estoy ¿Qué entendiste? Mi amigo del mero novelero Creo 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 que entendiste ¿Qué entendiste? Cositas ¿De qué? ¿Ya quieres su muero? Está que callado La presión social